A partir del día de hoy iniciamos ya la vacunación contra la influenza, van a estar en todos los centros de salud, incluyendo también de las instituciones hermanas, IMSS, ISTE y STEP, recordarles que es para menores de cinco años, pero mayores de seis meses de edad, de cinco a cincuenta y nueve años con comorbilidades de sesenta años y más, todas las embarazadas, el personal por la salud, por favor, otra oportunidad, son oportunidades de vida, vayan y vacúnense contra la influenza.